Ya chicos, preparados, preparados, vamos, vamos con todo, vamos con todo Música Correando muy deprisa, diciéndome a mí misma, que todo lo que fue no más lo es Ya basta de mentirnos así, de los miedos ya no podemos vivir Que lo malo hay que dejarlo ir Que hay misterios y más misterios por descubrir Que la luna es solo de queso y que no hay un ciego que no pueda verlo Que lo que estamos viviendo tenemos que afrontar Que la vida no es solo un juego y que no hay que usarlo como un trapo viejo Que lo que estamos sintiendo sea un camino a la paz Y vamos a alzar el vuelo y hay que gritar de nuevo Que todos escuchen que es un canto de paz para la luz Que no hay que usarlo como un trapo viejo que no hay que usarlo Que no hay que usarlo como un trapo viejo que no hay que usarlo Que no hay que usarlo como un trapo viejo que no hay que usarlo como un trapo viejo que no hay que usarlo Que no hay que usarlo como un trapo viejo que no hay que usarlo como un trapo viejo que no hay que usarlo Que la vida no es solo un juego, y que no hay que usarlo como un trapo viejo Que lo que estamos sintiendo, sea un camino a la paz Y vamos a alzar el vuelo, y hay que gritar de nuevo Que todos escuchen que es un canto de paz Para la libertad Gracias por ver el video